Bueno, denle likes a mis videos si les gustan, si les hacen bien. Bueno, en este momento iba a hablar de entidades que se pegan a las personas, a los brujos, a los videntes también, que se pegan porque de pronto uno toma contacto con algunas magias oscuras o con personas oscuras, o con personas con baja vibración, o uno mismo empieza a pensar en un nivel de baja vibración, empieza a desesperar, empieza a buscar un retorno de pareja, una venganza, uno empieza, digamos, a sentir que la vida no vale nada y que no vale la pena luchar, empieza a deprimirse, empieza a obsesionarse, o sea, empiezan a darse pensamientos y emociones tóxicas y oscuras, entonces uno está permeable a la entrada de energías oscuras o entidades. Por supuesto que yo también me dedico a quitar esto, y quitar esto significa no solo quitarlo desde un ritual o desde rituales de limpieza, sino que hay que curar las emociones, hay que sanar emociones, hay que sanar la mente, la persona es una totalidad, no es solo energía, es energía, es emociones, es mente, es cuerpo físico, entonces a la persona hay que ayudarla a encontrar sanación en todos los niveles si uno le quiere quitar la entidad. En muchos casos, a la persona se le pegan entidades, no solo porque les hacen trabajo de magia negra, sino en general pasa lo siguiente, la persona busca amarres, busca brujos para recibir ayuda, y resulta que estos brujos tienen pegada a un montón de entidades o energías oscuras. Entonces la persona es la desesperación porque uno encuentra al brujo de acuerdo al nivel de conciencia de uno, nivel de conciencia es nivel de vibración, no estoy diciendo si usted es bueno o este es malo, más bien en el nivel que usted puede comprender las cosas. Si solamente usted está desesperada y comprende todo a través de la desesperación y de los ojos de la desesperación, solamente va a dar con un brujo que venda amarres, y ese tipo de brujos tiene muchas entidades, o sea, estos son los brujos que dicen quitamos entidades, quitamos malos espíritus, pero los malos espíritus los tienen pegados ellos, y se los van a pasar a usted si usted da con este tipo de personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se pegó una entidad? Sueño, pesadilla, agotamiento, falta de energía, desarmonización energética, la persona se desespera, se deprime, le baja la autoestima, o sea, hay muchas maneras de determinar que se pegó una entidad a una persona. Una entidad es energías o una energía, no necesariamente es un muerto. Espero que aclaro esto para que se comprenda, no es que tiene pegado el muerto, eso es otra cosa, puede ser algo parecido. Pero muchos de los brujos con los que la gente toma contacto, estos mismos brujos no llevan una vida feliz, no llevan una vida armoniosa, no tienen nada que ver con la sabiduría, solamente están desesperados por vender amarres, o están haciendo toda clase de trabajo de magia negra que los van a poner a ellos en contacto con entidades oscuras, que algunas son muy poderosas, como la Santa Muerte, por ejemplo, o en la Argentina San la Muerte, que es distinta a Santa Muerte, o sea, una cosa es la Santa Muerte, la niña blanca mexicana, y que, digamos, ese culto lo tienen muchos latinos de Estados Unidos, también algunos de Canadá, y otra cosa es San la Muerte, que es otro culto de Argentina. Esas son entidades poderosas oscuras para mí. Específicamente, la Santa Muerte tiene un aspecto también lumínico, porque hay mucha gente que le pide para el bien, pero también hay mucha gente que le pide para armar, para destruir, para enfermar. Gente que está en el narcotráfico utiliza la Santa Muerte para protegerse, para llevar su negocio sucio a cabo, sin ser tocado por la ley. Mucha gente oscura encarga trabajo para enfermar, para joder, para amarrar de magia negra. Entonces, la energía esa, la Santa Muerte, se nutre de eso. Entonces, usted va a hacer un amarre pactado con la Santa Muerte, o con brujos pactados con la Santa Muerte, y se le pegan a usted las entidades, o las energías, o la entidad que tiene ese brujo, que ni siquiera lleva una vida feliz, ni siquiera lleva una vida de buena calidad, de buen diálogo, de sentido, de estar cumpliendo con lo que uno tiene que estar cumpliendo la vida, de hacer la misión que el universo le encomendó a uno. No estoy diciendo que alguien que haga esto tenga que ser perfecto, nadie lo es. Pero para ayudar a los demás hay que estar bien uno. Si uno no está bien, uno no puede ayudar a nadie. En todo caso, uno puede ayudar a gente desesperada a desesperarla más. Y después, el brujo, o las brujas que hacen, que están en la Santa Muerte, la Santa Muerte, perdón, reciben esta misma desesperación, chupan esta energía y se retroalimenta de manera oscura la relación con él, digamos, entre brujos de entidades oscuras que las tienen pegadas y gente que busca solucionar su problema. Por supuesto, muchos brujos van a ver esto y van a decir, Rodrigo, usted no tiene razón, siempre diciendo tontería. Nosotros tenemos la solución, nosotros sabemos. Y alguna vez voy a hablar de los brujos que yo conocí personalmente, que se dedicaban a amarres y cómo vivían. Y por supuesto, ninguno de estos brujos, que algunos, tengo alguna relación, va a querer contar cómo viven ellos, ¿no? Porque es fácil decir que hay que hacer un amargo y se resuelven todos los problemas. Y después los brujos, como usted, usted sabe cómo viven en la casa, cómo viven con el esposo, con la esposa. Yo les puedo contar tres, cuatro casos y les puedo asegurar que ellos que dicen que solucionan todos los problemas no pueden arreglar su vida. No pueden solucionar su vida. Entonces, menos van a poder arreglar la suya y le van a pegar las entidades. Eso es lo que digo yo. Por supuesto que por decir todo esto, también hay una consecuencia. Porque yo digo todo esto y me atacan de todos lados. Pero que se entienda que yo digo todo esto porque yo en este momento, en la vida, en este momento, es lo que yo tengo que decir. Y lo hago y cumplo. Y cumplo. Más fácil sería lavarse la mano de no decir nada de esto y que la gente sufra. Entonces yo digo lo que tengo que decir. Quizás llega la persona justa y no sufre de manera innecesaria. El que está desesperado y con esa energía oscura lo van a engañar. Lo van a hacer sufrir. Le van a pegar las entidades. Mañana yo voy a hacer limpieza y protección para quitar esto. Y después cuando vuelvo a mi casa en tres días, lo sigo haciendo y sigo hablando y sigo estando presente. Para el que necesite mi ayuda. Gracias. Gracias.